¡Suscríbete al canal! ¿Y usted qué nombre se pondría, comandante, si fuera elegido pontífite? Yo me pondría de nombre, su santidad, bifite primero y coca cola después. Yo también tengo otros nombres de papas pensados, ¿no? Como es un nombre y un número, pues tengo pensado Habana 7, licor 43 o Shiba 18. ¿Y qué haría usted en caso de ser elegido papa? Pues lo primero que haría es triplicar el número de misas. ¿Para qué? Para tomar más vino. Yo pondría las misas como los multicines, desde las 12 del mediodía a las 2 de la mañana. La misa gorfa, la de las 12. Pero serían cambios muy drásticos, ¿no? Hombre, son drásticos, pero yo los llevaría a cabo, los que gustaría. Uno de los cambios más grandes que yo haría, si salgo elegido, es cambiar el color de la túnica papal. Yo siempre iría vestido de color púrpura, porque cumpliría un sueño que tengo desde chico. ¿Cuál es? Estrador Día Morado. O sea, usted se quitaría la túnica blanca y se pondría la cardenalicia, ¿no? Sí, sí, porque la túnica blanca es muy chivata para las manchas de tinto, tú me comprendes, ¿no? La cantan mucho el lámparón. Claro, claro. Otra cosa que haría, que la tengo pensada ya, porque como gane, ¿verdad? La borracera que ya no es como gane. La que varía usted. Otra cosa que haría es convertir una esquina de la basílica en un bar. Que con la de turista que viene, nada más que gane los bares de al lado. Claro, y usted pondría un bar allí, ¿no? El bar papal, que se llamaría el bar ticano. Y en vez de camarero, pues yo pondría camarengo, que se subirían todos los días al barcón principal y dirían la carta en latín. Dirían, habemos papas, habemos carni en tomatis, habemos boqueroni en vinagris, habemos albombigus en salsit et ensaladiquis. Y luego, como la vida de los cardenales tiene que ser muy aburrida, pues yo le cambiaría el nombre a la capilla Sistina y se llamaría la Cantina Sistina. Para que los papas y los cardenales nos podamos tomar los lingotazos de bifite y verificar a los santos. Que nos ponga la gente, ¿no? Ya le han pedido usted algún favor, ¿no? De que haga santo a alguien, ¿no? Sí, pero un colega mío que es buso me ha pedido, por favor, que verificemos a un santo como patrón de los buceadores. Ajá. A zambullirse. Ajá. ¿Y a quién más elevaría usted a los altares? Pues yo también haría santo a Gambrinu de la Cruz Campo, porque conmigo se iba a ahorrar un dinero del Vaticano. Le ahorraría usted dinero, ¿no?, a la iglesia. Sí, porque como yo soy piloto, pues el mismo papa lleva el avión. Yo ya llevaba a Juan Pablo II, que de ahí cogió la costumbre de besar el suelo al bajarse, porque... Cada vez que viajaba conmigo creía que no lo contaba. Era tan vaya que daba yo con el avión. Y, pero... ¡Una cosa! Sí, 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 dígame. ¿Tú sabes por qué el papa cuando se muera no quiere que lo incinere? No, ¿por qué? Para no ser un papa frita. Eso me lo contó a mí Juan Pablo II. Sí, y va a impugnar usted el conclave, díselo. Eso es lo primero que voy a hacer. Impugnarlo, voy a impugnar el método de elección de papa. Sí, porque dicen que el conclave debería elegir al nuevo papa con dos tercios de mayoría. Sí. Y yo voy a proponer que se elija el papa con dos tercios, pero de Cruz Campo. Que así va más fluida la elección. Muy bien, pues comandante, que tenga usted suerte. Venga, pues nada. Hola, yo decir que voy a dejar por escrito mi testamento que cuando muera no quiero que me entienden, sino que me metan una fridora, por lo que te dije antes. Va a ser un papa frita. Muy bien, pues gracias comandante, un abrazo. Venga, señor, un abrazo. Bueno, pues este y uno que va a la comisaría de policía, un catalán, dice Almera que vengo a denunciar que esta noche ha entrado un hombre en mi casa y ha violado a mi mujer. Nos ha robado la caja fuerte. Me puso los ojos como usted ve, como platos. Dice, lino contento con eso, también violó a mi hija, también violó a la sirvienta. Le dio por culo a mi hijo y terminó dándome por culo a mí también. Y dice el policía, bueno, entonces podemos poner que fue violación masiva, ¿no? Dice el nona, si me va a poner el IVA, entonces ponga que me dio por culo a mi solo. Un chaval que entró en una droguería a traballar de nuevo. Llego para allá y va a ver al jefe de la droguería y dice, buenos días, venía por lo del anuncio de trabajo. Dice el tío, perfecto, me vienes muy bien porque tengo que ir a hacer unos recados ahora mismo. Te explico cómo funciona la tienda y te quedas aquí ya despachando, ¿eh? Dice, mira, aquí en esta tienda tenemos una técnica de marketing que consiste en el producto estrella del día. Todo el que entre en la tienda se lo tiene que llevar o tienes que intentar que se lo lleve. Por ejemplo, le oye un limpiacristales que se llama Cristasol. Y en esto se abre la puerta y entra un cliente y el dogrero le dice al chaval, fíjate cómo lo hago yo, ¿eh? Dice el, buenos días, el cliente, buenos días, quería una lata de pintura blanca, dice el, perfecto. El droguero saque la lata de pintura y un bote Cristasol. Dice el, no, no, yo solo pedí una lata de pintura. Dice el, ya, pero me he tomado la libertad de pensar que si me compro la lata de pintura es porque va a pintar, ¿no? Dice el, hombre, pues claro. Dice, pues ya sabe que al pintar se manchan los cristales de la casa y qué mejor producto para limpiar los cristales que Cristasol, que además es el producto estrella del día y está a mitad de precio. Dice el cliente, hombre, pues vale. Y se va el cliente muy contento y el droguero le dice al chaval, ¿qué, viste cómo se fue ahí? Dice el tío, sí, 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 sin problema, ya, pues marcha cuando quieras, que ya me quedo yo. Con que suena vuelve a abrirse la puerta y entra una mujer y dice, buenos días, quería un paquete de compresas. Dice el chaval, perfecto. Con que el chaval saca ahí el paquete de compresas y el bote Cristasol. Dice la tía, no, no, si yo solo pedí un paquete de compresas. Dice el, hombre, ya, pero me he tomado la libertad de pensar que si me compro las compresas es porque tiene usted la regla, ¿no? Dice, ya, hombre, pues claro. Dice, pues ya que no vas a poder follar en todo el fin de semana, por lo menos limpia los cristales. Dice el, este yo, uno que va a la farmacia y pide al farmacéutico un lasante porque estaba muy estreñido el provee. Dice, dame un lasante para este estreñimiento que tengo. Y el farmacéutico iba así mirando para él y dice, ¿qué distancia hay de la habitación al inodoro? Y dice el otro, diez metros. Y el tío falla unos cálculos, empieza a mezclar ingredientes y luego baila al cliente y dice, te lo tomas antes de acostarte para ir al baño. Y el día siguiente pasa el tío por delante de la farmacia y dice al farmacéutico, ¡hasta luego, ingeniero! Y el farmacéutico llama enseguida y dice, oiga, ¿por qué me llama usted ingeniero si soy farmacéutico? Dice, porque ya es un bárbaro calculando, macho. Ayer dijiste que en la habitación del inodoro había diez metros y había once y que me agarraba la manía de la puerta. ¡Ja, yganos! ¡Pues no! ¡No Dios! ¡No Dios! Gracias.